¿Una persona de la familia se encuentra ausente? Ipek, mi hermana. Está descansando. De acuerdo. Por favor, llámela, señor. Escucha, Serife. ¿Puedes llamarla? ¿Sabe si alguna otra persona de su familia vio todo lo que pasó? Estaba Selim. Él es mi hermano. Y también Aizé. Aizé es el ama de llaves, pero ahora está en el hospital. Está bien. ¿Podemos comenzar con usted? Señor Kenan, ¿dónde estaba usted a la hora del incidente? ¿En dónde? Estaba con un invitado en la fiesta de la cosecha. ¿Y todos estaban ahí? ¿Alguno de ustedes se fue antes? Por favor, díganos todo lo que sabe. Cualquier información que nos dé es importante. Tenemos que descubrir cómo fue que sucedió el incidente. Oye, Erzú, tú te fuiste un momento. ¿A dónde fuiste? Sí, fui a ver a los niños cuando vi que estaban jugando tranquilos. Volví de inmediato. No me acerqué. ¿Elife estaba ahí? Así es. Estaba jugando con los otros niños. Así es. Igual, Tuxé dijo que jugarían a esconderse. ¿Tuxé es su hija? Así es. ¿Está en casa ahora? Así es. Está dormida. Este incidente la afectó. Anoche casi no durmió. ¿Dónde están todos? Cariño, ¿a qué hora despertaste? No estaba dormida. Jugaba en mi habitación. Mamá, ¿y quiénes son ellos? Vinieron a hacer preguntas sobre Elif. Pequeña, escucha, ¿ayer viste Elif? No, no la vi. Yo solo estaba jugando. ¿Elif no jugaba contigo? Así es. Jugaba, pero ella no me agrada. Y a mi mamá tampoco. Es solo una niña. Cariño, Elif es nuestra invitada. Una niña decente como tú no debe hablar así.